En la conferencia de prensa que cada mañana se realiza en la Dirección Provincial de Salud, se informó que la línea de tendencia móvil es total a la disminución en nuestra provincia. Ya suman 44 los días consecutivos sin reportes de nuevos casos positivos a la COVID-19. En los centros de aislamiento en el día de hoy amanecen 32 casos, de ellos 5 sospechosos, 9 contactos y 18 viajeros que se están observando. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID-19, 53 casos, de ellos 2 del HP1, se reportan 6 infecciones respiratorias agudas graves, una del hospital pediátrico y 5 del HGAL. Explicar que todos estos casos tienen realizado su prueba de PCR en tiempos reales. Acumulamos 4.007 exámenes de PCR realizados que representan, como explicamos en el día de ayer, el 1% de la población ha sido estudiada, 3.930 resultados negativos y en este minuto solamente pendientes de resultados las 50 pruebas que se enviaron en la madrugada de hoy. En la actualización de la situación epidemiológica también se hizo énfasis en las acciones de pesquisaje, una de las medidas que, como se conoce, llegó para quedarse. Se logra pesquisar el 40% de la población y por parte de los estudiantes con su APK, que lo realizan de conjunto con sus profesores, 51.898 personas. Las enfermedades diarréicas agudas han tenido un comportamiento habitual desde el mes de mayo, con el lógico incremento de las atenciones médicas a esta patología. Aunque ya tenemos una disminución en cuanto a acumulados, sí es importante que la población se mantenga alerta por todas las orientaciones que hemos dado, es decir, por el periodo lluvioso, por las altas temperaturas, y lo importante es realizar todas las medidas o mantener medidas higiénicas sanitarias extremas, es decir, como por ejemplo, importante el lavado de las manos frecuente con agua y jabón y la desinfección con sustancias desinfectantes, ya sean el hipoclorito al 1%, que se encuentra en todas las farmacias, que es para el lavado de las manos, se hace una desinfección al 0,1% y también pueden ser con soluciones alcohólicas. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.